Bésame la boca Con tu lágrima de risa Y bésame la luna Tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio Entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo Bésale con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Y besa el recorrido de mis manos A tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la prendida Que me bautice y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Mis gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito Que lo logre Bésame el corriente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río Hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios Mi cielo a pleno sol Amigos por favor un aplauso al maestro Alejandro Sánchez En la trompeta Bésame los ojos A un durmito en la mañana Bésame la piel con el caudal De tu estrecha Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautice y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y llega con un grito Que lo logré Bésame todas las pasiones Bésame mi río Hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis iluvios Y mis cielos a pleno sol Y mis cielos a pleno sol Bésame mi vida y mis gloria Bésame mi vida y mis cielos a pleno sol Bésame mi vida y mis cenizas Bésame mi vida y mis gloria